Si tus aplicaciones te van lentas en tu Xiaomi, Redmi o Poco, prueba haciendo este truco. Vamos a configurar el controlador de gráfica. Esto es aplicable tanto para juegos y aplicaciones. Es parecido, por ejemplo, a lo que sucede con Windows, que nosotros podemos decidir que si ciertas aplicaciones corren con la gráfica o con el Proce. Es algo así. Para esto, vamos a entrar a los ajustes nuevamente del teléfono y nuevamente vamos a ir a las opciones de desarrollador. Y vamos a buscar la opción que dice preferencias del controlador gráfico. Una vez aquí dentro vas a encontrar un listado con todas las aplicaciones que tú tienes instaladas en tu dispositivo móvil. Aquí tienes que ir presionando uno por uno y vas a ver que te salen dos opciones. La opción predeterminada, que es para que el propio teléfono decida cómo correr esa aplicación en concreto. O puedes poner que corra con el controlador gráfico del sistema. Esto le va a dar un poquito más de potencia a esa aplicación para que vaya más fluida. La opción predeterminada, que es para que vaya más fluida. Gracias.